Saludos a todos y sean bienvenidos una vez más a este tu canal JC Guitar Studio. Hoy vengo a enseñarles un excelente ejercicio que le estará ayudando a mejorar lo que es la precisión y sincronización y a su vez a perfeccionar lo que es la técnica de poa alternada en la guitarra. Como siempre les estaré dejando una tablatura de este tutorial para que puedan practicarlo diariamente. Así que quédate con nosotros hasta el final aquí en JC Guitar Studio. Bien, aquí les muestro nuestro ejercicio que vamos a estar practicando en el día de hoy. Notarán que hay ciertas notas que se tocarán al aire. O sea, como nosotros conocemos como un open string o notas al aire. El tiempo para tocar serían cuatro notas por tiempo. El patrón para tocar con la púa sería hacia arriba y hacia abajo en todo momento. Y en cada cambio de posición el dedo 1 es el que va a estar cayendo sobre la primera nota y eso es cuando estemos subiendo. Cuando estemos bajando el dedo 4 es el que va a estar cayendo sobre la primera nota en cada cambio de posición. Música Una vez que hayas dominado este tipo de ejercicio, podrás aplicarlo en las demás cuerdas. Así de esa forma lograrás dominar lo que es la técnica de la cuba alternada y a la vez adquirir precisión y sincronización en la misma. Recuerda si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amistades y suscríbete para que estés al tanto de los próximos tutoriales. Esto sería todo y nos vemos en la próxima ocasión aquí en JC Guitar Studio. ¡Gracias!